Para la siguiente pregunta, entonces, vamos a invitar a subir al escenario al profesor Bossi, ingeniero químico y doctor en geología económica de la Universidad de Nancy, Francia, docente grado 5 y director del departamento de geología de la facultad de agronomía, integrante del equipo que elaboró la carta geológica del Uruguay. Bueno, la pregunta número 18, que la va a leer por el panel ciudadano Mari Figueredo. Buenas tardes. Existen controversias en relación a la posibilidad de ocurrencia de drenaje ácido. El drenaje ácido minero es un tipo de contaminación que no depende del uso de productos químicos, sino que constituye un proceso natural gatillado por la remoción y el manejo del suelo y material rocoso durante la explotación. Una vez en contacto con el aire o agua, el material estéril comienza a oxidarse y se generan productos ácidos a partir de algunos de sus componentes, como azufre. Se genera ácido sulfúrico y sales de sulfato. Este ácido reacciona con otros componentes presentes en las rocas y produce alixiviado de metales pesados tóxicos. Esta serie de compuestos, metales ácidos, pasan al medio líquido y alteran la calidad del agua del drenaje, acuíferos y de los embalses. Además, algunos de ellos, metales pesados, son pasibles de muertes de seres vivos. Algunos especialistas lo consideran una fuente inevitable de contaminación, mientras que otros consideran que, dada la configuración de minerales de la zona, no será un problema. ¿Podríamos mejorar algunos datos al respecto de esta controversia? Manejar, perdón. ¿Podríamos manejar algunos datos al respecto de esta controversia? Buenas tardes. Agradezco mucho a esta organización que me haya invitado para presentar algún dato y, además, tal vez uno de los más fáciles de todos. El tema tiene un carácter geológico y un carácter de observación naturalista. El yacimiento de Valentines consiste en una capa de sedimentos originales de 60 a 80 metros de espesor, que luego fue plegada y quebrada por una composición constante en toda su extensión. En la figura siguiente, vamos a ver la carta geológica para indicar la distribución de los minerales de hierro y el área que va a ser explotada en la zona de Valentines son el Grupo Uriah y el Cerro Morochos. Bueno, ahí desde el punto de vista geológico, en la diapositiva siguiente, vemos un banco de mineral visto desde arriba a la izquierda, y un corte en distintos lugares visto a la derecha. Ahí se muestra claramente que el mineral actualmente está en bancos que se hunden inclinándose alrededor de 70 grados. Variable en cada zona, pero en promedio 70 grados. En distintos lugares da resultados bastante parecidos, de manera que puede ser considerado como constante la composición. La roca mineralizada está compuesta por magnetita, que es un óxido de hierro, cuarzo, un óxido de silicio, agujita, un silicato de hierro de magnesio, apatito, un fosfato de calcio, efeno, un titanato de silicio, y pirita, un sulfuro de hierro. En la siguiente vemos que el tamaño de grano es variable. El tamaño de grano es variable, con máximo tamaño de los granos de cuarzo, y mínimo tamaño, el mineral de hierro. Cuarzo, mineral de hierro, absolutamente negro. Tamaño promedio de variable, un mínimo de 0,4 milímetros, y un promedio de 0,7, para el mineral que importa, que es la magnetita. Bueno, un aspecto importante para esta respuesta es, además de la homogeneidad de comportamiento del yacimiento, ver cómo se comporta frente a los agentes meteóricos actuales y pasados, y recientemente pasados. En la figura siguiente vamos a ver un corte de ese banco que habíamos mostrado, la figura 1, en esta línea a 20 metros de profundidad, es donde aparece la limonita, que es un óxido de hierro hidratado, que proviene de la destrucción del piroceno, es decir, del silicato de magnesio e hierro. En los drenajes ácidos, el componente más importante es el azufre, que termina dando ácido sulfúrico y limonita. En el caso de Valentines, primero, habíamos visto que la pirita está en menos de 0,1%, y en segundo lugar, por encima de 20 grados, donde está la limonita, la pirita está completamente fresca, no tiene ningún grado de alteración, lo que demuestra que no es afectada por las condiciones de meteorización que vivió en el cuaternario del Uruguay. La pirita es, sin duda, el más estable de los sulfuros, por la composición simple y un empaquetamiento fuerte de los iones. Los azufres que generan ácido sulfúrico pertenecen a sulfuros de cobre o de otros metales de radio iónico distinto al hierro. Pero la pirita aparece como mineral extremadamente estable y acá la prueba es que la limonita que aparece hasta 20 metros no es generada por la alteración de la pirita, la pirita permanece totalmente fresca, sino que es generada por la alteración del silicato de hierro y magnesio que no tiene efecto en la generación de ácido sulfúrico. bueno, la conclusión que se puede sacar de esta información es que no hay problema de generación de drenaje ácido en la explotación del hierro tal cual está planteada por el proyecto Aratiri. Muchas gracias. 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 Gracias.